Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañas, bueno, no, que me acompañas. En esta tarde, pues, termina de llover con olor a tierra mojada en la ciudad de Puebla. Estuvo muy, muy buena la lluvia, el calorcito estaba bastante fuerte, lo vino a refrescar. Está el clima muy rico en la ciudad de Puebla. Se despejó totalmente. Va a ser una noche, aparentemente, con bastante aire. Se acerca el frente frío, entonces seguramente va a ser fría. Y, pues, la noche ideal para ver astros. Hoy vamos a hablar de astronomía. ¿Qué signo eres? Ah, no, ese es astrología, ese es de otra. No, no vamos a dar el horóscopo. Eso sí, no, no. Para eso, este, Gaby Sago, los astros de Houston. Que tenía un programa aquí, que nuestra terapeuta de cabecera, pero, pues, ya, quién sabe qué le hizo Richard, hombre. Richard corre a todas las locutoras, yo no sé qué les hace, Richard. Nada más una, no, así hizo como dos o tres programas. Ah, bueno, pues, un saludo a Gaby, que seguramente nos está escuchando. Y ella sí, ella sí es una experta en astrología y te puede decir el futuro y cosas de esas. Pero nosotros vamos a hablar de astronomía. El día de hoy, bueno, pues, hoy, Mariana, después de acompañarnos dos programas, que platicamos de historia, deportes, mujeres empoderadas, se diría ahora, ¿no? Pero, mujeres empoderadas de la independencia de México o de la historia de México, que son temas que ella maneja bastante bien y que, bueno, pues, muchísimas gracias por habernos acompañado, Mariana, por haber estado aquí, disfrutamos mucho hacer radio. Pero, pues, bueno, ya inició clases y ahora sí que está haciendo home office. Relevo de lujo, claro que sí. Y, bueno, pues, Steph, que ya está en la parte final de su incapacidad, ya esperemos que la próxima semana esté aquí con nosotros, porque ya nos hace falta el espacio del Millennialón. Ya hasta tengo dos novias, o sea, ya perdí esa habilidad de estar solo. Ya, como que, Steph, nos hace falta tu poder, tus consejos para mantener el estado de felicidad. Dice Richard que ya, hombre, que ya vengas, un fenómeno alternativo. Bueno, sí. Hoy vamos a hablar de astronomía. ¿Cómo iniciar en esto de la astronomía? Bueno, pues, fíjate que yo inicié el año pasado porque mi terapeuta, justo de la que estamos hablando, Gaby, me recomendó, me dijo, cómprate algo que hayas querido hace muchísimo tiempo o que siempre hayas querido y que nunca te hayas podido comprar. Y dije, bueno, pues, me voy a comprar un telescopio. Dije, no, ver las estrellas, ver los planetas, suena padrísimo. Y todo el mundo diría, oye, pues, sí, este, ¿qué dice? Tu marido sale con una mujer rubia, te lo están sonzacando. ¿Qué, eso, eso? Creo que es de aviso a la comunidad. Richard, servicio a la comunidad, que corras a tu casa porque está el Sánchez por ahí. Sí, bueno, estaba en mi historia del telescopio, hombre, y de repente, bueno, pues, sí, está muy padre, sí, es algo muy, muy interesante, pero la verdad es que estuve a punto de mandarlo a volar. No está tan sencillo. Y, bueno, vamos a hablar de eso un poquito y vamos a ver cómo iniciar en este ámbito porque, pues, sí, me gusta, y me gusta la fotografía, y en eso sí ya llevo mucho tiempo. No soy tan bueno como el buen Humberto, que dice que es fotógrafo. Yo, la verdad es que no he visto fotografías que valgan la pena, pero dice que es fotógrafo. Nuestro buen amigo Humberto, que era nuestro productor en México, prioridad, hace mucho tiempo. Un saludo. Seguramente, ah, no, ya cambió el runner por la bicicleta. Ahora se dedica a pedalear, a pedalear bicicletas ajenas. Dile, dile, un saludo al buen Humberto. Bueno, vamos a hablar de esto, vamos a hacer una pausa y regresamos para platicar sobre cómo iniciar en esto de la astronomía. ¡Aquí! Gracias. 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 Si son buenas fotografías el anillo de orión eso me suena a hombres de negro. Y suena muy interesante y las fotografías están muy padres y la verdad es que combinar combinar ambas a ambas pues qué se eran distracciones hobbies la fotografía y la astronomía vale muchísimo la pena no es fácil pero vale muchísimo la pena. Entonces, últimamente me puse a publicar fotos de las observaciones que he hecho y pues ha servido para que me pregunten, oye, ¿qué telescopio me recomiendas? ¿Cómo le haces para observar? ¿Cómo inicio en esto? ¿Se lo puedo comprar a mi hijo? ¿Quiero que mi hijo inicie en esto? ¿Cómo le hago? Bueno, pues aquí van los 10 consejos de enredados para iniciar en la astronomía. Ah, apúntele, apúntele. Primero, oiga, señor astrónomo, ¿es caro o barato? Es caro. Es un hobby bastante caro, pero aquí te vamos a decir cómo salir barato. Bueno, o no tan caro, porque la verdad es que ya cuando te apasionas, pues sí sale caro, ¿no? Pero, ¿cómo iniciar en esto? Porque la verdad es que uno dice, me voy a comprar un telescopio. Ahora, ¿qué telescopio me compro? Porque hay telescopio desde mi alegría, de los que parecen de juguete. Y luego ves los precios de los telescopios así, que se ven como profesionales. Y dices, ah, caray, pues sí es un telescopio, no un coche. O mejor me compro una moto, en donde los venden, ¿no? Fíjate que yo los que veo y luego cuando yo los veía y decía, sí, me tengo que comprar uno en Sanborns. No sé si has pasado por Sanborns. Antes de entrar al restaurante ves que están ahí las cámaras y todo eso. Y arriba tienen los telescopios y están, o sea, se ven interesantes, ¿no? Y normalmente ves la caja del telescopio y viene así padrísimo con estrellas, con planetas. Y un niño viendo ahí y tú dices, no, pues ha de ser muy fácil. Ajá, ¿no? Ha de ser barato. Y me compro el telescopio y ya con eso la puedo hacer. Ajá, sí, claro, también, ¿no? Bueno, pues yo te recomiendo que antes de que inicies todo esto de la astronomía, si tienes algún amigo, algún conocido, algún familiar que le guste esto, dice, oiga, profe, recomendaría tener conocimientos previos antes de adquirirlo. Y yo digo, a eso vamos, 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 mi querido Richard. Hacer observaciones estelares es como leer mapas, ¿no? O sea, es como ver el mapa. Si no sabes lo que es norte, sur, este, oeste, las latitudes, las longitudes, las direcciones, los... pues va a ser igual, ¿no? Vas a empezar como yo, pones el telescopio y empiezas a ver y dices, bueno, ajá, ¿y ahora qué veo? ¿No? Y ves puros puntitos blancos. ¿Y eso qué es? ¿No? Y entonces lo más fácil es apuntar hacia la luna. Apuntar hacia la luna, si usted no tiene alma de cartógrafo, olvídalo. No, fíjate que no, no. Una cosa es el mapa en la tierra y orientarte en la tierra y otra cosa es orientarte en el espacio. Entonces, la cartografía en el espacio es diferente. Ahí, ahí sí, sí, sí tienen cosas que ver, pero no tanto. Bueno, sí hay que empezar a leer. Yo te diría, hay que leer mucho. Pero la verdad es que en la actualidad ya todo está en YouTube. Entonces, hay que ver videos de YouTube. Ahora, ¿qué videos? Porque ya todo está en YouTube, ¿no? Hace rato estaba leyendo una noticia que decía que una señora compró semen por Internet y con un video de YouTube pudo tener a su hijo in vitro. Créase o no, ahí anda la noticia en Internet porque se está haciendo viral. Que ya, pues sí, ya todo está en Internet. O sea, ¿no? Leí la historia de una chica venezolana que construyó una bicicleta eléctrica que no podía pagar porque las bicicletas eléctricas, y nuestro amigo Humberto lo va a saber muy bien, pues son muy caras, ¿no? Te lo venden casi casi al precio de un coche. Y quieres, este... ¿Por qué una bicicleta eléctrica? Bueno, pues porque hay subidas y te cansas, ¿no? Y no puedes llegar sudando al trabajo, entonces, pues una bicicleta eléctrica porque no te quieres comprar una moto, ¿no? Que tampoco son caras. Bueno, pues la chica ya está viendo videos de YouTube, porque así lo dijo en la noticia. Construyó su bicicleta eléctrica que corre a 70 kilómetros por hora y le salió baratísima. Y lista para subir pendientes y llegar al trabajo sin sudar. Bien. Entonces, ya todo está en YouTube, ¿no? Entonces, ¿puedes empezar con esto de la astronomía por YouTube? Sí, sí se puede, ¿no? ¿Qué videos ver? ¡Ah! Eso ya es diferente. Porque vas a encontrar videos que dices, ¡Ay, pues sí está padre! Y sí me anoto. Hay otros videos que dices, ¡Híjole, no! Pues ya te desanimó porque te está diciendo que está carísimo y que tienes que ahorrar muchísimo. Hay otros que te dicen, construya su telescopio en tres pasos. Con cosas, casi casi con cosas que tenemos en la casa. Consiga una lupa, ¿no? Como todos tenemos lupas en la casa, así en la cocina, ¿no? Como sea. Y luego no cualquier lupa, ¿no? Breve historia del tiempo con Stephen Hawking. Es que yo siento que sí es padre. O sea, sí está interesante leer todo eso, pero no es como para cualquiera. Te tiene que gustar mucho, ¿no? Ahora, tampoco tienes que ser un nerd, así, y saber matemáticas y física para entender la astronomía. No, pero sí ayuda, ¿no? Sí ayuda, ¿no? ¿Quiénes tienen telescopios? Al menos en mis tiempos, los que eran nerds, los que les gustaba la matemática, la física, y ahí andaban, ¿no? Y decían, ¡ay, qué flojera! Pues, no, la verdad es que no necesitas ser nerd para eso. Da mucha paz, mucha tranquilidad. Yo la verdad es que me pongo a observar la luna en la noche y eso del estrés se te va bajando. Es bastante relajante. Pero, ojo, ver la luna es como ver el sol. Porque la luna es el espejo de la luz del sol. Entonces, sí puedes acabar viendo estrellitas y con daños en la vista porque miras directamente a la luna. Entonces, hay filtros lunares que los buenos, pues, no son baratos tampoco, ¿no? Y, ¿por qué empezó con la astronomía? Ah, bueno, pues, fíjate que en la pandemia empecé porque, pues, me dio eso de la ansiedad y del estrés y todo ese rollo. Entonces, mi terapeuta, Gaby, me dijo, pues, cómprate algo que te entretenga y te mantenga atento y pensando en otras cosas. Y dije, pues, la astronomía, me compré un telescopio, un telescopio de dos mil pesos, tampoco muy caro, tampoco tan barato, ¿no? Pudo haber sido más barato y mejor, pero lo compré, ¿no? Traía su tripié, sus lentes y su mochila para que te lo lleves de viaje. Entonces, lo pones y resulta que todo tiembla. No puedes ver nada porque toda la imagen se mueve, ¿no? Venía armado o ármelo usted. Pues, viene desarmado y tú lo armas. No está tan complicado, a fin de cuentas. Pero, no es la forma ideal de iniciar, creo yo. La forma ideal de iniciar y para saber si te gusta y la verdad no gastando tanto, es, cómprate unos binoculares. o una cámara con con las cámaras, exacto. Nico, pero ¿cuánto te cuesta una cámara de esas? A eso voy, ¿no? Estamos hablando, los binoculares los encuentras desde 500 pesos, y tiene sus ventajas, claro, porque con el telescopio ¿qué es lo que afecta? A ver, todo lo que observas en el espacio es luz. Bueno, de hecho, todo lo que vemos es luz. ¿No? Vemos por la luz. Los ojos captan luz. Si no hubiera luz, no podríamos ver nada. ¿A qué voy? Vamos a suponer que la Tierra se detiene. ¿No? La Tierra gira a 14 mil y tantos kilómetros por hora. O sea, va bastante rapidito el planeta. No, no es de que si me bajo y no, no. Vamos a 14 mil kilómetros por hora. Si el planeta se detuviera, no veríamos nada, porque la luz que entra a los ojos entra por el movimiento del planeta y el efecto de la gravedad. Entonces, por eso es que los ojos pueden captar las imágenes a través de la luz. Entonces, no veríamos nada. No habría movimiento porque nosotros navegamos o nos movemos por estar nadando entre las partículas de aire o entre las moléculas de aire y por eso es que podemos avanzar como en el agua. Pero si la Tierra se detuviera, no podríamos avanzar porque las moléculas de aire estarían quietas. No podríamos ver nada. ¿No? Los míos pues podemos ver también. Sí, claro, también. Bueno, de hecho, yo creo que la persona que usa lentes entendería mejor este efecto de los aumentos del tipo de lentes que se necesitan y cómo poder ver mejor. ¿No? Si usas lentes de estos que tienen las tres graduaciones, ¿cómo se llaman? Progresivos. Puedes entender mejor qué tipo de lente utilizar en el telescopio. Bueno, bueno, pero estamos brincando de una cosa a la otra. Yo te recomiendo que compres unos binoculares. Total, si no te gusta la astronomía, los binoculares los puedes utilizar hasta cuando vas al fútbol, cuando vas al parque, cuando te vas de viaje, ¿no? No para que andes espiando a la vecina, Richard, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No, 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 luego por eso te enteras de que ya está ahí Sánchez con la vecina y tiene que ir a unos binoculares. ¿Por qué? Porque además, a ver, lo que llega a afectar la observación en la ciudad, pues es la contaminación lumínica que hay, es decir, tanta luz que hay en la ciudad, no te permite ver bien las estrellas. En la ciudad de Puebla, sí, porque no es tanta como en la ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Que ahí entre smog y tanta luz, yo creo que no se ve nada, pero, también, ¿qué necesitas? Pues, a lo mejor si vivís en un departamento, si te puedes subir a la azotea, por ejemplo, ¿no? Lo ideal es irte al campo donde hay poca contaminación lumínica o poca luz y hacer estas observaciones porque ves más estrellas o ves más, con más, puedes ver más objetos, ¿no? Como cuando te ibas al pueblo, bueno, ahora ya no tanto porque ya los pueblos también ya hay luz, ¿no? Antes porque tenían luz las casas que estaban junto a la carretera, pero si ibas más adentro del pueblo las casas no tenían luz, entonces tú salías afuera al campo y entonces puedes ver pues el cielo súper estrellado, puedes ver hasta las nebulosas a simple vista sin tener binoculares ni nada, o sea, necesitas alejarte de las ciudades para poder tener una buena apreciación, entonces, imagínate que te compras un telescopio de esos grandes, entonces, empaca el telescopio, vete al campo, ¿no? ya encuentras un lugar donde acampar, montas tu telescopio y se nubla, ¿no? pues ya no viste nada, y luego lo más difícil, guárdalo, porque es como los juguetes, ¿no? como las autopistas estas de Scalectric, ¿no? que tú armabas y ya jugabas un rato y ya te da flojera guardarlo porque, pues, está pesado, pues así también el telescopio, guárdalo, transportalo, entonces, si realmente te gusta esto o quieres iniciar o quieres que tu hijo, sobrino, este, la bendición de la novia, lo que sea, inicie en esto de la astronomía unos binoculares, no te sale tan caro, ahora, no cualquier binocular te va a servir, si te, si busca el video de AstroVlog y él viene cómo buscar los binoculares o qué binoculares utilizar para la observación astronómica, casualmente son los que son más económicos porque son los que no tienen películas antirreflejantes, porque los que no tienen cualidades muy especiales que necesitan los binoculares, entonces, ahí observa a lo mejor un 7x35, te puede servir un 10x50, te puede servir, ¿no? Compran unos binoculares que aparte es muy fácil de transportar, te vas al campo, ¿no? tienes tus binoculares, te sirve para ver de día, incluso, si quieres ver aves, si quieres ver, este, pues no sé, cosas más lejanas, hay una aplicación, sí, ahorita pasamos a las aplicaciones, entonces, ¿qué te recomiendo? Empieza con binoculares, si con binoculares te gusta observar la luna, que es la estrella más próxima, o más bien, no es una estrella, es un satélite, te gusta observarla, ver los cráteres, y te puedes entretener horas ahí viéndola, pues entonces, si ya empieza a buscar un telescopio, y un telescopio que la inversión valga la pena, ¿no? Ahora, tampoco es tan necesario, ¿eh? Recordemos que el primer astrónomo fue Galileo Galilei, y no creas que cuando empezó Galileo, estaban estos telescopios Taxco, y estos carísimos, ¿no? Pues él lo tuvo que hacer tallando sus cristales, armándolo él mismo, lo que pasa es que yo creo que en la antigüedad, en allá, en Grecia, en Italia, bueno, pues en América también, porque los mayas conocían mucho de los planetas y de las constelaciones y todo eso, ¿y cómo lo hacían? Pues tampoco tenían sus telescopios, ¿no? Entonces, lo tenían que construir ellos mismos, bueno, pues hay manera de que tú construyas tu telescopio, y te sale muy económico, y es más, para sacar fotografías es más fácil que con los que te venden, o que puedes comprar estos carísimos. Entonces, si te gusta la fotografía también, que es algo que es muy padre poder combinar tanto la astronomía como la fotografía, entonces, sí, te recomiendo que construyas uno, aparte te la vas a pasar bien, hace una semana estábamos con Leona Vicario, hoy andamos con Copérnico, no, con Galileo, de la época, ¿no? Con los griegos, ahí, bueno, él no era griego, era italiano, entonces, yo me imagino que cuando ellos estaban, ¿no? Podía salir en las noches y ver las galaxias y las nebulosas, está padrísimo, o sea, eso de que tú ves hacia el cielo y ves algo negro, ¿no? Según tú, no hay nada, y de repente apuntas y ves varios puntitos blancos que son estrellas, es algo increíble, o sea, la verdad es que se ve padrísimo, una de las cosas más difíciles que por lo menos a mí me costó muchísimo es atínale al objeto, la luna, pues está fácil, ¿no? y aún así, al principio, si te tardas tus cinco minutos en apuntarle a la luna con un telescopio, con los binoculares, yo creo que es más fácil, ¿no? pero con un telescopio sí está complicado, y entre más potencia tenga el lente, más difícil es, porque es un puntito al que tienes que atinarle, ¿no? con una lupa, pues imagínate, está, está como que en chino, y luego, tantito que se mueve y toda la imagen tiembla, entonces, en noches de viento, por ejemplo, anoche, que hizo mucho viento, es muy difícil, porque, aunque tú no estés moviendo el telescopio, te asomas y el viento lo mueve, entonces, también está complicado, tienes que buscar un lugar donde no pegue el viento, entonces, bueno, tiene sus chistes, ¿no? tiene sus secretos, sus trampas, sus tips, ahí, que, todo esto de la observación, vamos a hacer una pausa, y regresamos, saludos de Abel, saludos. Gracias. 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 La próxima semana, la próxima semana tenemos un programa muy especial, tenemos una invitada de lujo, Aida Walsh, viene con nosotros, es una diseñadora modista poblana, bueno, no es oaxaqueña, pero está en Puebla, y se va a concursar a la Semana de la Moda de Durango, tiene unos diseños padrísimos, y va a estar con nosotros aquí en cabina, no te lo pierdas, Aida Walsh, ya sacaremos la publicidad, y la vamos a tener en cabina. Muy bien, dice, me compré el telescopio de alegría que siempre quise, ándale, más o menos, carísimo por cierto. Sí, bueno, seguimos con esto del, de la astronomía, me gusta más la astronomía, que la, ¿qué? ¿Que la moda? No, bueno, deja que venga y vas a ver este, digo, ojalá traiga modelos, no, no sé, pero, no, como el programa, ¿cómo se llama el que trae, el programa que vienen modelos y reinas de belleza, y, sí, 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 he visto que se llena la cabina, sí, 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 he visto, bueno, entonces decíamos, que está complicado, que te recomiendo un binocular, que primero veas si tienes un lugar en casa, donde, donde, donde hacer observaciones, la verdad es que sí, está, está muy interesante, te puedes pasar, ratos y horas muy, muy agradables, muy interesantes, y sobre todo si lo empiezas a combinar con la fotografía, porque, es muy difícil, parece fácil, pero, es, está bastante complicado sacar fotografías, es, es práctica, o se estudia para la, ¿qué? La altitud de altura, es práctica, es mucha práctica, y también se estudia, claro, hay unos telescopios, que ya son computarizados, y que tú le dices, apunta, a, Venus, ¿no? y ya, apunta, pero, pues baratos no son, ¿no? y también hay, hay telescopios que tienen, que no se mueven tanto, que tienen una estructura ecuatorial, se llama, pero también, te voy a decir cuánto cuestan, ¿no? Alexa, quiero ver la galaxia, ojalá, pues más o menos, más o menos, eh, si son caros, si, este, no es barato, los filtros lunares, también, son caros, los buenos filtros, son caros, eh, todos los accesorios, que le vas comprando, porque es como una moto, ¿no? te compras la moto, y después, te gastas más en accesorios, que, que lo que cuesta la moto, pues así, más o menos el telescopio, entonces, pero si, está bastante interesante, y sacar fotografías, está muy padre, te puedes pasar horas ahí, pero no está fácil, ¿no? como apenas una, una amiga me dijo, oye, te puedo encargar una foto de Venus, que dicen que está muy brillante ahora, y dije, bueno, pues sí, está bien, lo voy a intentar, lo voy a intentar, lo voy a intentar, porque, pues no te creas que es así, como, ah, voy a sacar una foto de Venus, y, y va a salir, ¿no? y ya, total, que cuando se la mandé, hoy, dijo, ay, pues, es una estrella, yo creí que era un planeta, pues es luz, o sea, es luz, y brilla como una estrella, sí, ¿no? Lo interesante, de anoche, es que, al estar observando Venus, vi un puntito por abajo, de Venus, pero lo que estaba notando, es que se iba moviendo, ese objeto, y entonces, lo logré fotografiar, como ya tenía montado el celular, en el telescopio, entonces, pero, precisamente, por este movimiento que haces, incluso al dar, al presionar, el, el click, eh, llamen a Maussan, más o menos, no, no era un ovni, era, era un, pues yo digo, que era un asteroide, un meteorito, puede ser, ¿no? Pero no, un ovni no creo que haya sido, pero bueno, eh, lo empiezas a, le pones un temporizador, al teléfono, para que cuando le presiones, el botón de tomar la foto, bueno, en ese momento se mueva, y le de tiempo, esos 10 segundos, de estabilizarse, y poder tomar la fotografía, bueno, lo tomaba, lo tomaba, lo tomaba, tomaba la fotografía, lo volvía a presionar, en los 10 segundos, tomaba la siguiente foto, lo volvía a presionar, pasaba los 10 segundos, y tomaba la siguiente foto, hasta que desapareció el objeto, por arriba de Venus, la verdad es que las fotos, quedaron padrísimas, mi amiga dijo, ay, pues brilla mucho, parece una estrella, pues sí, no, no sé qué esperaba, si ver el planeta, así redondo, pero bueno, la verdad es que si, si logras ver esos objetos, si logras ver los anillos de Saturno, con mucha paciencia, diría mi hija también con imaginación, porque no los ves así claros, pues si necesitas un telescopio, bastante potente, para poder verlo, y una noche muy clara, y a lo mejor que esté en contraposición, qué quiere decir que esté en contraposición, que está más o menos del lado de la luna, y el sol le pega directamente, y entonces brilla más de lo normal, y entonces lo puedes observar, necesitas un telescopio potente, para poder observarlo, pero también si te vas a un lugar muy oscuro, lo puedes hacer, o sea, donde no haya mucha luz, y aparte que esté despejado, estas noches o estos días, con el frente frío, el viento ha despejado bastante el cielo, entonces se puede ver, muchas veces parece despejado, pero no vemos las estrellas, y es que hay una capa de nubes, muy ligera, pero que no te permite ver las estrellas, entonces, no se logran ver muy bien, aunque lleguen a aparecer por momentitos, entonces lo que te digo, es suerte, es paciencia, es leer, es ver videos, entonces, antes de que inviertas en un telescopio, comprate unos binoculares, y si te llama la atención, pero, entonces si ya invierte en un telescopio, y empiezas a meterte más, y a estudiar más, algo que a mí me ha gustado muchísimo, incluso más que la luna, es ver Júpiter, porque Júpiter, se ve como una estrella, y se ve padrísimo, cuando lo enfocas con el telescopio, perdón, y entonces, esa luz empieza a, entre más lo enfocas, se empieza a ser más débil, y empieza a tomar forma, y logras saber Júpiter, a veces con una, con dos, con tres, con cuatro, o hasta con cinco lunas, si, se ve padrísimo, padrísimo, y en diferente posición, cada noche, y a veces nada más ves una, a veces no ninguna, a veces si ves cinco, a veces tiene estrellas de fondo, u otros planetas, no lo sé, entonces, es algo que a mí me gusta ver, la verdad es que más que ver la luna, me gusta ver Júpiter, Saturno, la verdad es que me gusta intentarlo, solamente una vez he podido ver los anillos, no muy claro, y bueno, obviamente mi fotografía salió pésima, porque se necesita mucha, mucha paciencia, y mucha técnica, incluso, no sé si, si por ejemplo, cuando hay luna llena, todo mundo sube sus, sus fotos, no, hay foto de la luna, y la luna llena, y súper padrísimo, bueno, pero si te fijas, la mayoría se ve una bola luminosa, no se ve, no se ve este, se ve lo rojo de Marte, no, bueno, no con mi telescopio, tiene su chiste, tomar fotos de la luna, no creas que nada más es así, con el celular se puede, si, hay un, hay un modo en que se llama, este, manual o profesional, pro, en el que puedes medir, o más bien, este, regular, el ISO, y la velocidad del obturador, no, y necesita ser una velocidad muy rápida, y el ISO más o menos como en 100, y obvio, debes de tener un tripié, porque si no, te va a salir toda movida, toda borrosa, o sea, no es tan tan sencillo, si tomar una foto con el celular, de la luna, que está aquí, toda llena, enorme, no está tan sencillo, pues imagínate tomar la foto de Saturno, con sus anillos, pues tan chino, bueno, perdón, está difícil, ¿no? Ándale, ese tipo de fotografías, pues si se logran con buenas cámaras, pero necesitas aprender a utilizarla, también tu cámara, y es mucha paciencia, un saludo a mi amigo Juan, de Argentina, que toma unas fotos impresionantes, cuando hay luna llena, la sube, sí, sí, sale, cuesta un frijolazo, y, imagínate, eso se ve en el telescopio, esas fotos de la luna, que ves, y te puedes pasar horas, viendo los cráteres, las manchas, pero claro, la luna brilla, imagínate estar en una lupa, porque es una lupa el telescopio, en el ojo, una vez que lo quitas, es como cuando ves al sol, y ves la mancha, sí, así ves, ¿no? Entonces, hay que comprarse un filtro lunar, y un buen filtro lunar, no es barato, incluso para las cámaras, un filtro lunar, es bastante carito, o sea, así salen un, y hay que aprender a utilizarlo, tampoco te creas que es, se lo pongo, y tomo la foto, y ya, lo interesante de la luna, es que, te da diferentes caras, va girando, entonces, no siempre es lo mismo, y no siempre ves lo mismo, a veces parece que tiene una foto, este, una cara, en la parte de abajo, ¿el conejo? El conejo, que decían los mayas, o el, este, la tortuga, ¿no? ¿Qué era? Un conejo y, eran dos animales, un conejo y otro, entonces, si está súper interesante, te puedes pasar horas, está muy bien, y yo insisto, cómprate unos binoculares antes, si lo logras hacer con los binoculares, y logras tomar fotos buenas con los binoculares, ya le hiciste, cómprate un telescopio, y poco, poco vas a ir aumentando, incluso, acabo de ver uno, que hizo su telescopio así, súper pro, profesional y todo, padrísimo, que yo creo que necesitas tener jardín, o un lugar en, donde ponerlo, porque eso, estarlo transportando en el coche, debe ser un rollo, si, no, no, y deja transportarlo, y deja armarlo, desármalo, y vuélvelo a montar, bueno, él lo hizo, no está tan, con tubos PVC, no está tan complicado, pero, pues sí, hay que, hay que echarle ganas, y sobre todo, este, tener las, la intención de aprender, y sobre todo, pues, ir a leer, ¿no? Ahí dice Richard, que, que te baja la luna, no sé a quién le manda el mensaje, pero, pues ya, bueno, pues, por hoy terminamos, en resumen, unos binoculares, segundo, evalúen muchas cosas, ¿no? Es como, ¿no? Si no vas a tener el telescopio guardado, que tengas donde hacer observaciones, que la zona donde vivas, por lo menos, se vean algunas estrellas, y sobre todo, si vas a tener paciencia, y te gusta estar leyendo, o viendo videos, o al menos investigando, o viendo un poco, si, acaban de sacar un video, la semana pasada, de un asteroide estrellándose, en Júpiter, está padrísimo, requiere mantenimiento, sí, claro, su limpieza, tienes que cuidar los lentes, son lentes, que no se rayen, que no se ensucien, luego, si los limpias, tienes que limpiarlos con mucho cuidado, porque ves que los puedes rayar, como unos lentes, pero, si le echas, y tienes, tienes tierrita en los lentes, los rayas, ¿no? Ah, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, sí, hay que tener cuidado, bueno, estoy, estoy escuchando unas pláticas, hay una plática todos los días, sobre sismología, en esta semana, que organizó el gobierno de Puebla, el lunes, tocaba una conferencia, con un, conferencista español, pero con la erupción del volcán, este, pues está más entretenido allá, que dando la conferencia, ¿verdad? Pero, el martes, estuvo una persona de Chile, ayer una persona de Costa Rica, y hoy una persona de Puerto Rico, y la verdad es que dan muchísima, muchísima, muchísima información, muy interesante, la, la de ayer de Costa Rica, yo creo que la mejor, le, le, bueno, iba a decir, le hicieron una pregunta, pues, ¿para qué me invitan? Si ya saben cómo, ¿no? Dice, señor, ¿los sismos se pueden predecir? ¿Y qué crees que dijo? Que no, no se pueden predecir, pero se pueden anticipar, ah, ah, qué diferencia, señores, del sismológico nacional, con ese rollo de, los sismos no se pueden predecir, y empiezan todas sus conferencias con eso, los sismos no se pueden predecir, no se pueden predecir, pero se pueden anticipar, y ayer el señor de Costa Rica dijo, ¿podemos anticipar que en un lapso de una semana, de un mes, va a ocurrir un sismo de 7 grados? No sabemos a qué hora, ni exactamente el epicentro, pero se puede anticipar, claro, ¿no? Pero también es que los usuarios dicen, oye, quiero que me digas que va a temblar, y que lo voy a sentir, pues para empezar no sé ni dónde vas a estar, ¿no? Anticipar es tomar precaución, claro, pero las precauciones las tienes que tomar siempre. Entonces, estuvo muy interesante, los sismos no se pueden predecir, pero sí se pueden anticipar, y segundo, Sky Alert falla muchísimo, y cuando me atrevo a decir esto, es porque he contratado hasta el servicio de paga para edificios, y te venden un aparato carísimo, y que no funciona, por lo menos en Puebla no funciona, y le echan la culpa a la antena que está en el, en el, en Paso de Cortés, o en el Istatzihuatl, no, es que se rompe la transmisión, no, es que las antenas de Televisa cortan la señal, o sea, todo, hace para que no funcione su alerta sismo, y el señor ayer dijo, no hombre, con un teléfono inteligente, que le quitamos la función de teléfono, y simplemente con los, con los tantos aparatos que ya tiene, porque un aparato, un teléfono inteligente, es un laboratorio, portátil, podemos armar un sensor sísmico, y dije, caray, entonces, eso de que tienen que armar sus estaciones sísmicas, de millones de dólares, para, no, un teléfono, una red de teléfonos, de 100 teléfonos, le ayudan, a San José de Costa Rica, a tener 30 segundos, de anticipación, al sismo, ahí se los dejo, échele usted, están muy interesantes, no, ya platicaremos después de esto, de esto, el próximo programa no, porque tenemos invitado, pero el siguiente programa, yo les, vamos a platicar de todo esto, de las conferencias, hay conceptos muy interesantes, y, y, tampoco se vayan, con los, los videos que hay en YouTube, que esperando el sismo, de 7.5 grados, y que no tarda, y que, no, 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 no se puede decir, que va a suceder, no en septiembre, que aparte ya queda una semana, o sea, ya casi, casi como que salimos del safe, no, ya pasa septiembre, ya no va a temblar, bueno, en fin, no, pues ya me voy, si no, Richard va a decir que ya, este, ahora el de moda, mejor sismos, pues están de moda también, nos escuchamos la próxima semana, gracias.